Política bienvenida, Alejandra. ¿Cómo la ves? Qué gusto verte, Pepe, qué gusto estar en el estudio. Gracias. A ver, creo que lo primero es esta historia de cambiar la Constitución, pues son buenas intenciones de parte de Morena, pero como dice, como dice del viejo dicho popular, hay cuando lo tengaremos, Pepe. Falta primero que logren dos terceras partes del Congreso y entonces verán si pueden cambiar la Constitución. Mientras tanto, la división de poderes es efectiva y tenemos una corte que está haciendo su trabajo, que es hacer valer la Constitución. E incluso aquellos ministros que fueron, digamos, que entraron en este sexenio a propuesta del mismo presidente de la República, pues antes que cumplir con los deseos del presidente, han llamado al orden y al respeto a la Constitución. Es decir, la Suprema Corte está haciendo su trabajo, me parece que es fundamental, y lo que estamos viendo del otro lado es un llamado a las fuerzas vivas de Morena, por parte del presidente, a hacer una insurrección total. Claro que, ¿dónde va a impactar esto? Es en las elecciones, Pepe. O sea, cuando tienes a 22 gobernadores apoyando una iniciativa que no tiene ningún sentido en términos de comprensión de equilibrio de poderes y de la definición de una república, pues lo que ves es una... están completamente subyugados al presidente y lo que van a hacer es tratar de, yo creo, empuercar las elecciones, literalmente, para lograr o para tratar de lograr el objetivo que el presidente les ha puesto. Las dos terceras partes de los congresos, es decir, del Congreso, en el Senado y en diputados, para obtener la mayoría calificada que le permita al presidente... Cambiar la Constitución. ...realizar algunos cambios, porque tiempo mucho no tendrá, pero algunos cambios, tres por lo menos, y entre ellos ese, el de buscar la elección de los ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular. Ahora, es interesante verlo, parece como un amago que en realidad lo que está haciendo es buscar polarizar a la población, que es lo que mejor le funciona a Morena, sobre todo cuando tienes elecciones de enfrente. Recordemos que el 4 de junio, o sea, a menos de un mes, tenemos la elección del Estado de México, que es crucial, y es muy probable que gane la maestra Delfina, pero aquí lo que está en juego es el margen, no es lo mismo ganar por 5 o 10 puntos que ganar por 20, en términos del impacto para la población. Y viene entonces la elección del año que entra. Ahí, si el Estado de México se gana abrumadoramente, Morena está apostando a mandar una señal de ser infalible y de que no lo van a poder derrotar, y por ende que los gobernadores, los diputados y senadores de Morena de hoy puedan jalar a sus huestes en los distintos distritos para lograr este impacto en el Congreso. El mismo presidente de Morena, Mario Delgado, estaba limitando la reelección de diputados y senadores a su participación en las elecciones, en particular a su apoyo en la elección del Estado de México y Coahuila. Pero vamos a suponer que mucho de esto suceda, Pepe, en un escenario extremo que la verdad es que yo veo muy difícil, yo veo muy difícil que puedan lograr dos terceras partes del Congreso si no lo lograron en la intermedia, si lo perdieron en la intermedia porque lo habían tenido en el 18, mucho menos veo posible. Es que no es lo mismo votar por Andrés Manuel López Obrador que por todos los diputados de ese partido político. No solo eso, Pepe, no es lo mismo votar por Morena cuando nunca había gobernado, a votar por Morena cuando ya gobernó seis años y tienes los resultados que hemos tenido. Porque al final los resultados en salud, en seguridad pública, en educación, en manejo de la pandemia, etcétera, 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 están a la vista y están a la vista los ciudadanos. Entonces, el resultado siempre tiene, digamos, un castigo ciudadano. ¿Qué queda, Pepe? Entonces, para entonces, para cuando se dé la elección, pues sí, Andrés Manuel será presidente hasta el primero de octubre, pero ya habrá nuevo presidente o presidenta. Ya va a haber alguien que mande y aunque Andrés Manuel quiera imponer un proyecto, pues esto no necesariamente va a ser posible. Entonces, yo creo que hay mucho que ver todavía. No hay nada cantado. Por supuesto, no es más que un ejercicio de polarización contra el que tenemos que estar muy atentos e impulsar, evitarlo, Pepe. Gracias, gracias, maestra Cuyen, como siempre, Alejandra. Qué gusto, Pepe, y defendamos a la Corte porque todavía nos queda mucho, mucho por hacer en el próximo año. Y a la Corte también le queda mucho por hacer en materia de comunicación. Ya lo platicaremos, si te parece. Creo que es un tema pendiente que va a ser muy importante. Gracias, Alejandra Cuyen, la maestra Alejandra Cuyen, analista política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx